Han pasado ocho días desde que se dictó el estado de emergencia en el país y 20 turistas extranjeros se encuentran varados en Yurimaguas. Ellos están hospedados en un pequeño hotel que tiene capacidad solo para 10 personas debido a que ningún hospedaje les quiso brindar alojamiento por temor a que alguno de ellos esté infectado con COVID-19. Ha habido un poco de rechazo y entendemos que es el miedo natural de la gente hacia cosas extrañas que puedan traer, pero en realidad el miedo es mutuo en todo caso. Pese a la difícil situación que están atravesando, uno de los turistas de nacionalidad suiza que es médico de profesión ha optado por brindar ayuda voluntaria en el hospital Santa Gema, mientras que los otros turistas cumplen con la cuarentena dentro del hotel. Estamos bastante cómodos, tenemos comida, podemos ir al mercado, es muy importante. Ellos regresaban de la reserva de Pacaya Samiria cuando se inició la cuarentena. Entre ellos se encuentran un suizo, dos alemanes, un italiano, dos franceses, un argentino, un norteamericano y dos peruanos. Y ninguno de ellos tiene síntomas de COVID-19. Estamos en contacto con la embajada, estamos de momento, estamos todos bien, no tenemos enfermos aquí o parece que no tenemos. Ellos desean retornar a su tierra natal lo antes posible y piden a las autoridades de la región y embajadas de cada país que les brinden un vuelo humanitario.